Ok, 153 dice, 1 sobre tan de alfa de x, derecha, paréntesis, 1 menos sec, sec sería 1 sobre cos de alfa de x, cierran, derecha cuadrado y cierran paréntesis, eso me da menos 0.3057 Entonces, cos sería 1 sobre tan de alfa de x, y eso me da 3.27 que no sería tan de alfa de x, 0.30 que no sería, menos tan de alfa de x, menos 0.3057 Por lo tanto, entonces la opción correcta sería la opción C, la respuesta definitiva